La actriz se encontraba fuera de la vida pública alrededor de hace 4 años La actriz Christian Bach reacciona a reportes de que está al borde de la muerte foto, Getty Images La familia de Christian Bach comunicó a los medios que la actriz murió el pasado 26 de febrero a los 59 años de edad debido a un paro respiratorio Siempre fue su voluntad guardar los asuntos personales y familiares en intimidad absoluta para así poder llevar una vida normal, paralela a nuestra profesión y a la exposición mediática derivada de nuestra labor Es esta parte pública de nuestra vida la que hoy, nos obliga a compartir con todos ustedes esta gran pérdida para la familia, se lee en el comunicado La actriz de telenovelas como La Patrona y Bodas de Odio era argentina de nacimiento y le sobreviven su esposo Humberto Zurita así como sus hijos Sebastián y Emiliano Zurita Christian fue una gran actriz y una mujer ejemplar una gran madre y una esposa que llenó la vida de su familia de amor, valentía, coraje y grandes deseos de vivir plenamente de una manera congruente con sus ideas y sus anhelos, dijo la familia Bach junto a su esposo montaron la productora Zuba para la realización de telenovelas para TV Azteca en donde produjeron títulos como La Chacala, 1997 y Agua y Aceite, 2002 Su última telenovela, La Impostora, la la hizo en Telemundo en el 2014 y al concluir ese proyecto es que se alejó de la vida pública cuando empezó a tener problemas de salud ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!